Mi amor, solo estás tú junto a mí, muy dentro de mi ser. Dime el amor, eres mi piel, mi canción, mi única razón. Y yo quiero vivir junto a ti, oh mi luz, donde estés solo tú. Mirar, mirar, me dice el amor por ti, oh sí. Vivirás y serás mi eterno amor. Vivirás y serás mi eterno amor. Vivirás y serás mi eterno amor.